que es Guillermo Fernández, es emprendedor y recibió un mensaje que seguramente ya sabes de quién es, pero es de alguien realmente muy, muy importante. Guille, ¿cómo te va? Te saludamos desde la mañana del 4 de Jujuy. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, gracias por la cobertura. Acá estamos, trabajando. Bueno, imagino que sí, ahora mucho más. Contanos, Guille, ¿qué producto haces y qué mensaje te llegó que revolucionó tu vida, tu producción y tu entorno también? Bueno, soy Guille Fernández, soy el creador, fundador de La Boyerro, la marca que le ha fabricado la parrilla a Leo Messi. Y bueno, a través del mensaje que recibimos, en este momento nos hemos hecho conocidos en todo el mundo y estamos recibiendo pedidos de todo el mundo, la parrilla del capitán. Así que es una responsabilidad grande que este mensaje nos haya hecho, en este momento, bisagra, social, político que estamos pasando este año. Esta actitud de nuestro querido capitán logró unirnos como en una cancha de fútbol, con todo en círculo y realmente en este momento están 50 familias, 50 trabajadores organizándose para hacer una producción para todo el mundo. Entonces, nada, realmente Leo Messi nos ha abierto, nos dio la llave para entrar a todas las partes del mundo. Es increíble. O sea que no solo te cambió la manera o la vida con el fútbol, sino con este pedido, con este mensaje que cuando te llegó, imagino, la sensación es de no creer. Decís, Leo me está hablando a mí. Sí, bueno, yo por ahí ahora que lo miro más tranquilo, analizo mi reacción y la verdad que, bueno, como vieron el mensaje, le pongo nada a Leo. Realmente fue como me salió del alma, el alma del hincha. No, Leo, junto con mi familia estamos felices todavía, esto es emocionante. No solo Lionel Messi nos ha llevado a esto, sino que, bueno, están viniendo personalidades muy importantes a buscar la exclusividad de este diseño y, bueno, eso la verdad que es un honor muy grande para mí, representar en este momento las parrillas argentinas a nivel mundial y lo estoy tomando con mucha responsabilidad, llevando esta cultura y hoy todo el mundo quiere hacer un asado y hoy todo el mundo quiere tomar un mate. Esto ha generado de que los productos argentinos se den a conocer en todo el mundo. Hoy ya el mate, el bolsito del mate, la parrilla, es un símbolo nacional prácticamente. Hoy es algo que no puede faltar en las familias argentinas, con nuestros compatriotas en todo el mundo y también extranjeros. Se han sumado norteamericanos, se han sumado nuevazelandeses, australianos, a esta locura del asado. Es tremendo lo que genera nuestro capital, es tremendo. Guille, el mensaje de Leo, y nos permitimos tutearlo por el cariño que le tenemos, dice, ¿mandaste una parrilla a un amigo aquí en Miami? Yo la vi y quiero algo similar, palabras más, palabras menos. O sea, ustedes están, para que la gente entienda también cómo fue todo el recorrido, en Buenos Aires o en qué parte del mundo están, y de ahí hacen envíos. Y de ahí incluso el mismo Messi, como un cliente más, lo hizo y te hizo un pedido. Sí, es así. Yo soy salteño, soy mi ciudad natal, y tenía mi taller, porque bueno, ahora dejó de ser un taller artesanal, estamos pensando de otra manera. Y bueno, fabricábamos parrillas de diseño en el mercado local, y el año pasado decidí reinventarme, intentar meterme en hacer envíos internacionales, y bueno, una cosa llegó a la otra, llegó la parrilla correcta a la persona correcta, amigo de Leo, y se ve que fue a comer un asado, y bueno, a Leo le encantó, y creo que al tiempo nos envió un mensaje. Ajá. Esto, él le pide, él decide regalarle una parrilla más grande a él, a su amigo, y es por eso que nos pide, mirá, me gustó, bueno, ahí dice el mensaje, ¿no? Mi amigo te pidió una parrilla, y me gustaría enviarle otra más grande al mismo lugar. Ajá. Y bueno, ahí se dejó yo una conversación ya comercial, hasta que me derivó con Antonella para ultimar detalles, y bueno, yo decido ahí ofrecerle a Antonella un regalo especial a Leo, una parrilla especial para él, es transportable, que después salir al patio a comer un asadito con la familia, la parrilla que hemos pegado es ideal para 5 kilos, entonces, si no querés estar adentro de la casa, sacá la parrilla de afuera. Ajá. Y bueno, esa fue la idea, ¿no? Y le mostré qué era lo que quería regalar, estuvo de acuerdo, le encantó, y le dije, por favor, si me permitía diseñar la parrilla, y bueno, la parrilla en realidad tiene un mensaje, no es solamente el modelo. Ustedes verán que la foto circuló por todas partes del mundo, y verán que las bases de la parrilla están los nombres de la familia, y eso tiene un mensaje. Y yo, como fabricante de parrilla, la caja superior de una parrilla para hacer asado, es importante que tenga una buena base, así te da fortaleza, te da resistencia, te da mucho tiempo de vida útil, y bueno, es un, digamos, la familia lo sostiene a él. Es importante que detrás de un proyecto, detrás de una persona que está intentando lograr sus sueños, haya una familia fuerte, unida, sosteniendo a esa persona. Y bueno, Leo nos ha demostrado durante muchos años que se puede seguir intentando. Ustedes saben, todo el mundo sabe la historia, y yo creo que estoy muy orgulloso por haber entendido el mensaje. Y estoy recibiendo muchas felicitaciones de muchas personas importantes, y eso me hace sentir bien, que creo que hice bien las cosas, y se entendió el mensaje sobre todo. Así que nada, realmente esto lo publicamos como un logro, y no pensé que iba a trascender fronteras. Así que bueno, estamos... Yo paré un poco con... Mi teléfono, ustedes sabrán, está allá. Y paré un poco con el tema de las notas y demás, por eso es que está siendo difícil encontrarme, pero no es por otra cosa, sino que realmente tengo una responsabilidad grande de cumplir a todos nuestros clientes que están ingresando. Entonces, a través de esto, también quiero enviarles ese mensaje. No significa que no puedan comprar. Obvio. Significa que va a haber una asistencia atrás de un equipo que los va a poner una planilla para realmente hacer algo exclusivo para ellos. Está bueno. Todos queremos un equipo, entonces... Y les agradezco porque nos están ayudando un montón, y nosotros esto lo estamos transmitiendo a nuevo equipo de personas que se han sorprendido con el llamado, y estamos generando trabajo, que eso me enorgullece mucho en este momento. Y bueno, ya la Boyerro está preparándose para otra cosa, y contento porque va a venir gente a trabajar, y vamos a disfrutar todos esto como en un gran estadio de fútbol, a ver todos, y tratar de hacer las cosas bien. Guille, por último, porque tenemos 30 segundos más para la nota, ahora el sueño es conocerlo a Leo. No sé si comer un asado, compartir ahí un chorro, una morcillita y una costilla, pero por lo menos conocerlo. Bueno, no puedo hablar mucho porque yo en estos días voy a viajar, se van a venir cosas muy bonitas, pero no les voy a tirar ninguna data, ya se irán a enterar en algún momento. Algo lindo. Algo sabemos, Guille. Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, y felicitaciones por esto, por la familia, por dar trabajo, por este lindo mensaje. Te mandamos un gran abrazo. Aparte sos salteño, nosotros somos jujeños, así que prácticamente somos hermanos. Me encanta, fui, tengo muchos amigos, les mando un abrazo grande, que se sientan que esto es un logro para todos, y les mando un saludo muy grande a toda la provincia, tengo muchos recuerdos bonitos, y muchos amigos, grandes amigos, así que nada, pronto estaremos visitando, y nada, vamos a llevar una parejita de Leo quizás al estudio, ya va a haber cosas bonitas para hacer. Abrazo grande, Guille, gracias. Hasta luego.